Misael y Nilsson Si estén en los hermanos, los que están arriba de pie, por favor de pie, de pie, usando su maní Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Jesús Aunque saltan, interrumpe mi caminar Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Jesús Aunque saltan, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame a seguir, ayúdame a cantar Ayúdame a orar, ayúdame Jesús Ayúdame a seguir, ayúdame a cantar Ayúdame a orar, ayúdame Jesús Si Jesús, ayúdanos a seguir adelante Te adoramos Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Señor Ayúdame Señor, con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Señor, con tu poder Ayúdame Señor, con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor, con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor, con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor, con tu poder Ayúdame Señor, con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor, con tu poder Y si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame, Señor, con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame, Señor, con tu poder Gracias, Jesús, por los dieciséis años de ministerio Hoy te pedimos que nos des más años de vida Para poder adorarte, papá Bendecimos a los pastores e iglesias Donde el Señor nos ha permitido ministrar Y a todos mis amigos